Hola, mi nombre es Álvaro Jiménez Martín, llevo un tiempo trabajando como desarrollador front-end en React y React Native, creando aplicaciones tanto web como aplicaciones móviles. En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo podemos hacer uso de las herramientas que nos provee el framework de React Native o herramientas de terceros como React DevTools para probar nuestras aplicaciones o trabajar de una manera más cómoda, encontrar ese error que nos molesta y poder tener un flujo de trabajo más cómodo. Vamos a empezar con esta aplicación de ejemplo que tenemos aquí, como podéis ver por pantalla, simplemente está inicializada con React Native CLI sin ningún cambio ni nada modificado hasta el momento. Si habéis estado utilizando React Native posiblemente habéis visto el típico aviso de warning que aparece en la parte inferior de nuestro terminal con texto a fondo naranja, que es un aviso sobre algo incorrecto que podéis desplegar y ver más información. O una pantalla roja que ocupa toda la pantalla y es ya un error más grave, algo que la aplicación no puede continuar y nos está mostrando qué es lo que ha pasado. Esos avisos también los podemos forzar nosotros si nos interesa para mostrar nuestros propios mensajes o información adicional. Vamos a provocar varios de ellos al crearse el componente utilizando el método component.itMount. Lo definimos así aquí, component.itMount. Y para mostrar un mensaje de warning lo vamos a hacer a través del objeto console.warn y vamos a poner nuestro mensaje warning de ejemplo. Guardamos, refrescamos la aplicación y vemos como nos aparece ya aquí el warning de ejemplo que hemos visto que podemos abrir. Vemos el stack trace y podemos simplemente minimizarlo, cerrarlo al igual que cualquier warning de React Native. Vamos ahora a probar un mensaje de error console.error y le pasamos aquí error de ejemplo. Guardamos, refrescamos la pantalla y vemos como nada más abrirse tenemos el error de ejemplo con el stack trace también que podemos ignorar o podemos hacer que se actualice. Vale, hemos visto console.warn, console.error, que pasa si queremos utilizar el típico console.log, log de ejemplo. Vamos a probar de actualizar. Vemos que no ocurre nada. ¿Dónde puede aparecer ese console.log de ejemplo? Puede ser que nos aparezca en la línea de comandos. Vamos a ver que tenemos aquí. No nos aparece. ¿Dónde lo podemos ver? Vamos a, para verlo, entrar en el panel de desarrollador. Vamos a activar debug.dgsremotely. Esto nos va a abrir una pestaña de nuestro navegador a la cual os recomiendo que activéis esta pestañita para que así no se desconecte de nuestra aplicación. Si entramos a inspeccionar vamos a ver como en la consola tenemos aquí nuestro log de ejemplo. De esta manera hemos conectado la consola de Chrome con nuestro entorno de trabajo de nuestros dispositivos. Funciona tanto en iOS como en Android y podemos mostrar aquí cualquier mensaje de log. ¿Qué más podemos hacer con la consola de desarrollador? Con la consola de desarrollador también podemos hacer debug de nuestras aplicaciones. Si nos vamos a la parte de source y buscamos aquí en nuestro debug worker vamos a tener nuestros... ficheros en la carpeta de nuestro proyecto. Tenemos aquí nuestro app.js. ¿Vale? Tenemos un console.log. Podemos añadir un punto de breakpoint. Y cuando actualizamos vamos a ver cómo se separa en ese punto. La aplicación todavía no ha terminado porque lo hemos puesto en el componente de mouse. No se ve nada. En este momento podemos analizar qué valor tienen nuestras variables. Podemos ejecutar algo en la línea de comandos. Se ejecutaría en el terminal. Y además una vez que hayamos terminado le damos a continuar. Y la aplicación continuaría igual que un breakpoint normal en Javascript. ¿Qué pasa si el fallo que nos está sucediendo sucede en la parte nativa de Android o de iOS? ¿Cómo podemos acceder a ese log que tenemos de mensajes? Porque ese log no va a estar conectado con el log de Chrome en la consola. Para ello si nos vamos a la línea de comandos podemos ver esos logs simplemente haciendo react-native.log.android en este caso. Y nos vamos a conectar con el log de Android. Donde vamos a ver cualquier cosa que esté pasando en la aplicación. Si hubiese algún error, algún fallo o algo saldría por aquí por pantalla. Vamos a cerrarlo y vamos a hacer lo mismo pero en este caso log.iOS. Y nos vamos a conectar a los errores que tenemos en nuestro terminal o unos errores a los logs de nuestro terminal de iOS. Vemos que cuando lo actualizamos aparecen nuevos mensajes por consola. De esta manera si tuviéramos que probar algo de nuestro código nativo podríamos ver que está pasando un mensaje de error o cualquier evento. Además de esto sería interesante poder utilizar una especie de React DevTools que tenemos en Chrome. Para analizar que es lo que está pasando en nuestro componente React y demás. No lo podemos hacer directamente desde nuestros DevTools que tenemos en Chrome. Pero si que lo podemos instalar por separado. Para ello desde la consola vamos a ejecutar la siguiente línea. En PM install lo estoy usando de manera global ya que así lo puedo reutilizar en todas mis aplicaciones. React DevTools. La instalamos de manera separada. Y una vez que termine vamos a iniciar este React DevTools como stand-alone. Y lo tendremos ejecutándose a la vez que tenemos el resto de nuestros elementos. Para ejecutarlo simplemente hacemos React DevTools como intro. Y se nos va a abrir la siguiente ventana. Como podemos ver aquí. Esta ventana está esperando a conectarse a alguno de nuestros elementos. Cuando refrescamos vemos que ya se nos ha conectado. No solamente eso. Estamos viendo las propiedades de nuestro componente. Estamos viendo que estado tiene. También podemos ver el JSX que tenemos aquí. Como tenemos aquí nuestra aplicación. Un view. Touchable text. Que es donde tenemos nuestro welcome. Podemos incluso copiar elementos. Ver otros códigos fuente. Vemos también aquí temas de estilos como márgenes y demás. Podemos incluso cambiar ciertas cosas de estas propiedades o de estas fuentes. Por ejemplo le podemos ir cambiando elementos. Y van a cambiar a la vez. También tenemos aquí las propiedades de estilo. Las cuales como veis podemos cambiar la fuente a 40. Y nos acaba de cambiar la fuente. Que nos va a permitir probar de una manera un poco más cómoda. Más rápida. Como queramos hacer pequeños ajustes de tamaño o de color. Sin tener que estar continuamente yendo de un lado a otro. O poder encontrar como están formados nuestros componentes. Bueno espero que esto te ayude a la hora de programar tus aplicaciones en React Native. Y puedas hacerlo de una manera más cómoda o más intuitiva. Si quieres aprender más sobre el desarrollo en React Native. Puedes hacerlo accediendo a los cursos en Open Webinars. Donde estaré encantado de ayudarte y enseñarte como funciona todo esto.